Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy estoy super feliz porque no me había dado cuenta Bueno, no me había dado cuenta No era consciente de cómo ha crecido nuestra tendencia El otro día me dice una amiga Joder, Nata, que guay, ¿no? Que ya vas camino a los 100.000 Y me quedé pensando y digo Pero que dices, pues ya hace un par de meses que celebramos los 50.000 Y lo miré y ya somos más de 83.000 Y los 100.000, los 100.000 están ahí Así que estoy super feliz Y lo primero que os quiero decir es Que como ya están ahí los 100.000 Que no queda tanto porque esto está creciendo como la espuma Me gustaría que me dejaseis hoy en vuestros comentarios Qué reto, qué vídeo, qué chorrada, qué cosa ridícula o difícil Os gustaría que hiciera para celebrar los 100.000 Que ya veo, que ya veo que están ahí Y el próximo lunes os diré Con cuál de vuestras ideas locas me he quedado Que ahí no tiene nada Que son los 100.000, hoy Y ya, corto De hecho hoy os traigo un vídeo que habéis pedido muchas veces De hecho en el último vídeo también me lo pedisteis Y es mi colección de zapatos Bueno, como veis, os estoy a la doble en mi vestidor Y esta es la parte del zapatero Obviamente aquí tengo los de invierno Los de verano, estos guardados De bajo la cama Que tienen espacio de almacenamiento Y aquí tengo pues todo lo que utilizo durante el invierno Y también zapatos de vestir Que también los utilizo aunque sea de invierno De vez en cuando Como veis lo tengo organizado un poco por estilos Abajo de todo es el Max Mix En el segundo tengo zapatillas deportivas Que me flipan Soy friki Soy sneaker freaker Luego aquí tengo zapat... Perdón, botines Que como veis botines es lo que más tengo Porque es mi tipo de zapato favorito o no Favoritísimo Bueno, igual he empatado con las deportivas No sé Y aquí tengo todos los que son así Como tipo campero Aquí tengo los más moterillos y así También las botas altas Aquí tengo botines más arreglados Y arriba tengo los zapatos como más de vestir Voy a poner aquí un chiringo Voy a ir sacando de cada estante mis favoritos Porque si no este vídeo se haría eterno Y me diríais pesada, corta ya Y nada, empezamos ya con mi colección de zapatos A ver si os gusta Bueno, pues vamos a empezar Voy a empezar por estas botas Que en realidad no las tengo en el armario Porque me abultan un montón Las tengo en otro armario Y me encantan para el invierno Son las botas de borrego Tengo las míticas U Que pues las tengo, la verdad, en varios colores Porque además tengo unas grises Que ahora mismo no sé dónde están Tengo estas como burdeos con un botón Que me encantan Tengo estas de aquí Que son las básicas Pero pone NC Natalia Cabezas Están personalizadas Me las regalaron por Navidad Este año Y la verdad es que me encantan Luego tengo estas que son de la marca MOU Que tienen flequitos Como veis Y tienen plataforma Estas Tienen plataforma interna Como de unos 4 centímetros Y oye, quieras que no Pues vas un poquito más alta Y estas de aquí Que también son nuevas de este año Que me encantan Por, bueno, el color Que es súper bonito Y aparte los lacitos que tienen Y que son súper bonitas Y estas botas Me las pongo muchísimo Durante el invierno Además creo que si las hay es combinar Que son monísimas Yo siempre me las pongo O con leggings de vinilo O con un pitillo Y un jersey anchote Así de punto Una parca Un abrigo Y quedan súper bonitas La verdad Ahora os voy a enseñar Los zapatos que tengo así Como tipo masculinos Y tengo estos emburdeos Que me encantan Que son como el típico Mocasín De plataforma Estos son de 67 Estos que son Mis favoritos Favoritísimos Que los amo Que son rollos De Stella McCartney Pero la versión de Mango Que me parece súper molona No tiene nada que envidiarle Bueno, la calidad seguramente sí Y estos de aquí Que son planitos Pero me parecen muy guays Que son de Steve Madden Tienen punta Como veis Y unos cordoncitos Y la verdad es que Quedan guay Con unos pitillos rotos Con tal Con la suadera No sé, con todo Y este tipo de zapatos Que me los pongo con todo Con vaqueros rectos Vaqueros pitillo Pantanones de vestir Sobre todo con pantanones de vestir Me flipan de estos rectos Seguro que vosotras también tenéis Porque son súper molones Ahora voy a ir Con las zapatillas de bota Y la mayoría tienen plataforma Como estas Que las tengo desde hace como Cuatro años Que son Inspiración de Isabel Marant Estos son de Steve Madden Y no tienen nada que envidiarlos Lo prometo Es que además la calidad es buenísima Me las he puesto Cien millones de veces Y son brutales Estas de aquí Me encantan Porque son todas de cuero ¿Veis? Y tienen un poquito de plataforma Y el detalle este del velcro aquí Por encima de los cordones Estas me las compré el año pasado En Copenhague No, no sé si fue en Copenhague O en Amsterdam La marca es Royal Republic Y yo no la conocía la verdad Pero entré a una tienda Me fliparon Y me las compré Y estas dos Que me llegaron ayer Que me alucinan O sea, las negras son Obviamente un básico Y estas de antes En gris De hecho mirad que bien miré Uy, como voy Con el pitillo negro Y estas además con la goma amarilla Es que me enamoran Y es que encima Tienen unos precios Que flipáis Son de piel Comodísimos Todos tienen plataforma Y nada, se llama Mimsus Y ahora locura máxima Mi colección de adidas La verdad es que todas son bastante básicas Menos estas Estas son las de correr Son las de deporte Y me las personalicé Y puse keep walking Para animarme Estas me flipan Que son las míticas superstar Pero como con piel grabada negra Luego estas son las superstar De tela Pero con plataforma Con suela gorda Luego tengo las stars me Que tuve que jubilar Las que tenía Porque daban pena Se quedaron en Vietnam Y estas son las que me he comprado este año Que me encantan Porque tienen como esto verdecito suave Y me parecen preciosísimas Las superstar en blanco entero Y luego las tubular Que son como marro y modernito Y las tengo en blanco completo Y negro completo Aquí os quiero enseñar Las que tengo así como Un poquito más especiales Estas que son de Carolina Herrera Para May Teresa Que me flipan Porque tienen la plataforma Y luego el cordón negro Y el detalle de la pedrería Me parecen lo más Estas rojas Que son una edición especial De Asics Que la hicieron para San Valentín De hace un par de años Muchas en Instagram Me habéis preguntado Pero ya no se pueden conseguir Y luego en metálico Tengo estas de aquí Que son las Reboot Classic En un dorado Así como No demasiado cantoso Y estas que como veis Todavía ni he estrenado Porque también me llegaron a Yer Que estaba deseando tenerlas Que son de Beja De la marca Beja Tenía muchas ganas de tenerla Me estoy en el detalle aquí Del beige detrás También la suela beige En vez de blanca El cordón gris Y empezamos con los botires De estilo campero Que son estos al tobillo Y con puntas en pico De estos no hace falta Que os hable Porque os hablo de ellos Casi en cada vídeo Es que es amor O sea es amor Es amor Es amor Pero bueno ya sabéis Que son de Chloé Que en un precio Súper súper alto Así que os voy a enseñar Otras opciones Como estas Por favor como son Estos de It's Shoes O sea que tienen Las tachuelas Aquí detrás Y las tachuelas Aquí delante Y luego las gomas Estos son muy básicos Como veis No tienen ni tachuelas Ni nada Pero bueno como un básico Perfecto Sobre todo en veranos Cuando más o menos pongo Y me gusta también Que tienen el botón de madera Y sobre todo porque Os tengo muchísimo Amor 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 Porque fue el primer regalo De navidad Que me hice mi chico Aquí voy a hacer un poco Un mix Con otros que me gustan mucho Estos planos de purpurina Que también son camperos Son de Zara Del año pasado Estos de aquí Que son básicos Preciosos Y además tienen cuña Por dentro Que no se ven También de unos 4 centímetros Estos son de It's Shoes Y luego estos dos de aquí Que son con tacón Para los días que quiero ir un poco más arreglada Estos en negro Son de la marca Raye Que los compré también el año pasado En Revolve Clothing Para salir me los pongo muchísimo Y estos Para cuando voy Otros tonos que no es negro Que son de pura López Que además quedan como arrugadizos Así en el tobillo El tacón es comodísimo Bueno es que con estos dos O sea puedo bailar Salir Trotar Escalar un árbol Puedo hacer cualquier cosa Con este tipo de tacones Puedo aguantar la vida Luego tengo estos 3 Estos que me los compré en Nueva York Son de una marca Japo Que no conocía Se llaman Mousy Que a mí comodísimos También me los pongo un montón Para eventos Para salir para todo Me flipa la plataforma de madera Y estos que se llevan Ya sabéis un montón Como tipo calcetín Que se pegan mucho al tobillo Que son de piel Estos son de Zara Y estos de aquí Que son muy brutales Que me los compré Ultra rebajados Hace como 2 años Son de Isabel Maran Son muy chulos Y los velcros Que son cañerísimos Como veis mis zapatos Son bastante cañeros Todos Ahora vamos con el momento Bota alta Tengo estas Que son justo por la rodilla Que no llegan hasta arriba Que son de Ante Y son de Utercue Y son muy cómodas Luego tengo estas Que son casi planas Que me alucinan Porque combinan cuero Y Ante Son elásticas Y como veis son asimétricas Y sientan fenomenal Son de Unisa Estas las tengo Desde hace mil años Y las adoro Ahora no me las pongo tanto Porque me cansa un poco De los flecos Os tengo que confesar Y me siguen gustando Pero yo creo que me los puse tanto Pues que me canso un poquito Estas de aquí son de Hackey Las tengo como hace 5 años En su momento Era inspiración Marant Porque Marant Ese año Sacó unas así de flecos De Ante Brutales Ahora os voy a enseñar Así las más militares Que son las Martins Que me he comprado este año Otra vez Son las básicas Que no son las brillantes Son el modelo normal No sé como se llama Esto sí que os pondré el link Porque están siempre Y es que no paro de ponérmelas Además con minifaldas de cuero O metálicas Media de rejilla Yo os he enseñado algún look Os pondré alguna foto De un look que saqué así Que os gustó un montón en Instagram Y le dan un rollazo Genial Estas son mi nueva joyita De la temporada Me flipa la punta El detalle del tacón blanco La hebilla aquí Que ponemos quino Porque son de mosquino Cómodas Y la verdad es que son Un lujazo de botín Y estas de aquí Que me gustan un montón también Que tienen hebillas Y tienen un poco de tacón Que son mola Porque va súper cómoda Pero ya quieras que no Te sube un poco También tienen punta Y estas son de mango Yo para salir de copas De cena De tal Lo que más uso Es esto O como os he dicho Las botas altas Con desinviernos Me quiero abrigar más Estos ya son Un poquito más arreglados Y más especiales Estos de aquí Son de Pura López Me flipa Porque son súper elegantes Con la punta Hiper fina Y aquí con los Bueno son tachuelas Pero son tachuelas De esbaros Que no son metálicas Son brillantes La verdad es que son Muy bonitos Y estos tres de aquí Que se lleva un montón El charol Y me he comprado Estos tres este año Estos son de Steve Madden Básicos negros Con un tacón súper cómodo También Estos de aquí Que son lo más en dorado Que son de mango Y que además En primavera Los utilizaré muchísimo también Y estos de aquí Que os los enseñé Ah bueno Los dos también Os los enseñé en un haul Que son de Zara Y molen mucho en rojo Y mola mucho El detalle que tienen ahí detrás Con los pendentucos estos Vamos con los estiletos Antes los usaba mucho más Ahora me he vuelto vaga Pero sí que es verdad Que cuando quieres ir un poco elegante Es lo más Es lo que más estiliza Son los más bonitos Y son para siempre Venga voy a empezar por estos Que son de más 34 Que son de mis marcas favoritas Mirad que horma Que taconazo Que fino Que precioso Que color Estos son también de más 34 Que es de mis marcas favoritísimas Y estos son de leopardo de pelo Como veis Que son súper cañeros Estos rojos con pulsera Que son así un poco más diferentes Estos son de Jessica Simpson Y la verdad que tienen Un tacón un poco más bajo La última vez me los puse Con unos vaqueros rotos Y una sudadera de rayas Y queda súper chulo Ahora si voy a andar mucho No me lo pongo No os voy a engañar Yo soy sincera Y luego tengo tres joyitas Unos son estos Que estos sí que también son Para toda la vida Cada vez que tengo un evento Una boda No sé qué Casi siempre van estos Porque el color nude Base Este que tienen Va con todo El tacón es un poco más bajo Que los otros Con lo cual lo aguanto Mucho mejor Y estos son de Jimmy Choo Estos fueron mis primeros Tapatos de marca Los adoro No puedo andar con ellos Pero los adoro Solo me pongo estos zapatos Y es rollo Una cena Una gala Voy a ir en coche O en taxi Está a la puerta Y no van a ser Más de tres horas Si es más de tres horas No me los pongo Los amo Pero yo no sabía Que eran tan incómodos Yo veía Kate Moss por Londres De compras con ellos Y pensaba que no iban a ser tan incómodos Así que si os duelen los pies Nunca os compréis Los más hermosos zapatos Sobre la faz de la tierra Que son los Pigal De Louboutin Su suela roja Taconazo Finísimo Escotazo Ya os digo que más de tres horas Yo no los aguanto Y mi nivel de aguante Es medio alto Y estos de aquí Que son mucho más cómodos Que son de Salogán Me flipa el detalle De esto que es como una llama O no sé Me parece súper sexy Que suban por detrás Tienen taconazos Son de charol Y además estos tienen Un centímetro O un centímetro y medio De plataforma interna Son muchísimo más cómodos Y o sea Depende de lo que yo he puesto O me pongo los Jimmy Choo En nude O me pongo estos En negro Que es que Son súper alucinantes Pues con esto os dejo Mis chicos En verano Si os ha gustado el vídeo Máis un like Y en verano Os hago la versión verano No olvidéis dejar un comentario Con lo que os gustaría Que hiciera por los 100.000 Cuando lleguemos Y además también Me encantaría saber Cuáles han sido Vuestros favoritos Que me dije O sea Eso es que decís Te mato O sea Ahora mismo iría a tu casa Y te los mangarían No olvidéis suscribiros Que el vídeo que viene Viene con un montón de looks Para el frío Con prendas Un montón de cosas Que creo que os van a gustar Así que os mando muchos besos Y me voy corriendo Que a hacer la maleta Que me voy a London Adiós